hola guerrero zeta de youtube soy el viejo toga y soy el veterano del fútbol y en este vídeo analizaremos de manera muy rápida lo que los dejó la fecha 17 la penúltima de las eliminatorias del mundial de catar 2022 seguramente ustedes se preguntarán de qué forma lo hice para ver los cuatro partidos de esta jornada y la respuesta es ésta una imagen vale más que mil palabras todo lo mismo sin más preámbulos vamos con el vídeo guerrero zeta de youtube ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir en el primer partido la selección colombia derrotó por tres goles a cero a bolivia hoy los cafeteros lograron romper su sequía goleadora desde que vincieron a chile en septiembre de 2021 y siguen vivos en este camino hacia catar hoy colombia fue otro equipo y sumando goles y posesión del balón se impuso fácilmente a una débil y renovada escuadra boliviana la que no tenía sus grandes referentes entre ellos lampe juan carlos arce y marcelo moreno martins y enfrentó a un luis díaz intratable el jugador distinto de colombia quien en base a una gran inspiración y deseos de llevar a su país a lo más alto en el mundial de catar abrió la ruta del triunfo a través de un golazo y de grandes habilitaciones el solito abrió el cerrojo boliviano e hizo verse muy bien a sus compañeros de equipo entre ellos a james rodríguez y a miguel forja el regalón de reinaldo rueda reafirmo lo que dije en las predicciones los cafeteros van a pelear hasta el final y en cuanto a bolivia sería ideal que convenza muy pronto a marcelo vierza e inicien un nuevo camino hacia el próximo mundial ganó colombia brasil 4 chile 0 gran actuación de brasil y nefasta actuación de chile brasil inició atacando por ambas bandas y chile intentó controlarlo lo que más pudo e incluso se atrevió a rematarle varias veces al arco esto a través de edu vargas chile intentó irse al descanso con la canasta en blanco lamentablemente en tres minutos igual que en la eliminatoria anterior recibió dos goles en el segundo tiempo ayudó mucho el ingreso de montesinos y complicó bastante la defensa de brasil el problema es que no alcanzó y chile fue destrozado por brasil brasil una máquina y candidata fija a la copa del mundo en catar y chile necesita más que un milagro si quiere llegar al mundial árabe ganó brasil la selección de paraguay derrotó por tres goles a uno a su similar de ecuador quien a pesar de la derrota se hizo igual de un boleto directo para visitar los desiertos de catar felicitaciones amigos del ecuador llegaron al mundial eso es lo bueno lo malo es que si van a jugar igual que esta noche mejor no vayan ya saben que no me gusta vender humo y falsas ilusiones les ganó fácil uno de los peores equipos de conmebol esto que me disculpen los chicos de paraguay y quienes alinearon a interesantes jóvenes atacantes entre ellos robert morales y julio inciso a esto le sumamos los errores garrafales en defensa ecuatoriana igual se entiende que el estado de la cancha no ayudó mucho lamentablemente en un mundial las cosas serán más difíciles y los rivales más duros estos errores no se pueden cometer en ese tipo de campeonato ecuador intentó sacarse la desventaja a través de ángel mena quien es el llamado a hacer reaccionar a sus equipos es el hombre de experiencia el hombre distinto de ecuador lamentablemente no pudo hacer mucho y ecuador si bien se clasificó al mundial me dejaron muchas dudas de su actuación un equipo muy distinto al que doblegó fácilmente a chile y que complicó hasta el final a perú y lima mal resultado en paraguay aún así hay mucho tiempo para enmendar el rumbo felicitaciones nuevamente a la tri y muy bien paraguay dando la oportunidad a las nuevas generaciones del fútbol guaraní ganó paraguay uruguay 1 la selección peruana 0 la batalla del centenario de montevideo el partido que definió el cuarto y el quinto puesto en comebol no estuvo exento de polémicas sabíamos que iba a ser un gran juego y no nos defraudó uruguay no convenciendo al inicio del partido intentó imponer sus términos y perú demostrando gran categoría erró dos grandes oportunidades a través de la padula las cuales sin duda le pesaron hasta el final uruguay fiel a su estilo salió a presionar con todo el perú especialmente por bandas y perú le respondió de la misma forma ambos no se dejaban jugar más lamentablemente el equipo de diego alonso llevó al equipo de gareca al partido que él quería y de esta forma llegó el 1 a 0 en favor de uruguay el gol lo convirtió georgian de arrascaeta después de ese momento el partido se le acomodó mucho mejor a la celeste la que pudo liquidar hasta que llegó al final del juego y no le cobraron un gol legítimo a perú es posible que el árbitro brasileño haya visto que el balón no entró en su totalidad al arco lo que me extraña a mí es que el bar nuevamente se hizo el weón esta jugada ensució este gran resultado el cual deja a uruguay clasificado y a perú en espera ganó uruguay mañana se cierra esta fecha con el partido entre argentina y venezuela este partido se jugará en el estadio la bombonera de boca juniors en buenos aires vamos ahora con el análisis de la tabla y veremos cómo quedó en el primer lugar se mantiene brasil esto con 42 puntos y una diferencia de gol de más 31 y ya clasificado hace rato al igual que argentina que está segundo con 35 unidades y una diferencia de gol de más 16 y ahora vienen los dos nuevos clasificados al mundial de catar en el tercer lugar está ecuador con 25 puntos y una diferencia de gol de más 8 en el cuarto puesto está uruguay con 25 puntos también lo que sí con una diferencia de menos 2 en el quinto puesto y en zona de repechaje sin ninguna posibilidad de alcanzar a ecuador y a uruguay se quedó perú con 21 puntos y una diferencia de menos 5 en el sexto puesto avanzó un lugar colombia y se quedó con 20 puntos y una diferencia de gol de 0 chile está con 19 puntos en el séptimo lugar y una diferencia de menos 5 y después vienen todos los eliminados la selección de paraguay con 16 puntos bolivia con 15 y venezuela con 10 unidades ahora miremos los próximos juegos de la fecha 18 la última fecha que cerrará estas eliminatorias en comebol bolivia versus brasil este juego se jugará en el hernando sigue de la paz ninguno se juega nada venezuela versus colombia a colombia solo le sirve la victoria que perú no le gana paraguay en lima chile versus uruguay chile está agonizando y depende de dos resultados de que colombia no le gana venezuela en venezuela y que perú no consiga los tres puntos ante paraguay ecuador versus argentina en este partido ecuador solo se juega asegurar en el tercer lugar ya que ambas selecciones ya están clasificadas al mundial de catarro eso 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 es ya guerrero zeta de youtube espero vuestra opinión de estos partidazos de la fecha 17 no olvides regalarme un like y suscribirte a este súper canal de fútbol sudamericano saludos guerrero zeta de youtube recuerden siempre que con el viejo toga la diversión está asegurada chao amiguines y muchas gracias por ver este vídeo chaolin